Iniciamos el programa con nuestro ya acostumbrado bloque Enlace Electoral. El personero legal de Integrando Ucayali de la provincia de Atalaya denuncia que un dirigente de la agrupación política Todos Somos Ucayali provoca la violencia al estar inconforme con los resultados de la última elección. Frente a las declaraciones del dirigente de Todos Somos Ucayali, Adelmo Guerrero, respecto a que en la provincia de Atalaya se habría dado un presunto fraude electoral a favor de la reelección del alcalde Francisco de Asís Mendoza de Sousa, el personero legal de Integrando Ucayali, Persi Padilla, dio cuenta de la violencia desatada por los militantes de Guerrero. Después de estas elecciones, el grupo Perredor de Todos Somos Ucayali, liderado por Adelmo Guerrero, inciso, se han organizado y han previsto la toma de la OMP en un primer momento. Han tomado la OMP, les han amenazado inclusive con asesinarlos, matarlos, han destruido prácticamente el local de la OMP. Asimismo, según Padilla, el local municipal de Atalaya también fue destruido. Han roto todo lo que han encontrado, han destruido la municipalidad y han estado dos días la municipalidad secuestrada. Las autoridades tienen que hacer respetar el Estado de Derecho y la voluntad popular. Si es que se encuentran pruebas de fraude electoral y resuelven si sería factible la anulación del proceso.